Bueno, una batalla desde lo físico, tenían que recuperarse del partido que jugaron el jueves y aguantando hoy pudieron hacerlo. Sí, sí, como recién decía un colega tuyo, se hacía medio complicado después de 48 horas volver a jugar una final. Creo que por ahí en eso ellos tuvieron un poco de ventaja. Pero creo que fuimos inteligentes y en los momentos que supimos manejar el partido hicimos el gol y nos llevamos a una diferencia que esperemos que sea importante a la hora de la revancha. La idea de ustedes y de Marcelo por lo que se vio en la cancha era pegar de entrada porque en 15 minutos el Peti Aracena tapó tres pelotas que podría haber terminado haciendo una goleada. Sí, siempre la idea. Acá cuando jugábamos local sabemos que tenemos el apoyo de la gente y sabemos que la cancha está repleta como lo estuvo. Y por ahí ese empujón que nos da el hincha también lo teníamos que saber aprovechar. Fuimos inteligentes, por ahí no podríamos haber marcado algún gol más, pero nos vamos contentos con la diferencia y esperemos que allá lo sepamos aguantar. Bueno, y también van a trabajar durante la semana, pero en principio, ¿cómo pensás que hay que ir a jugar a Gutiérrez? Igual, igual. Creo que somos dos equipos que nos conocemos mucho. Tanto el técnico de ellos como el técnico de nosotros conocen los dos equipos. Creo que vamos a ir a salir a jugar de igual y igual. No se dele tanto terreno porque ellos manejan muy bien la pelota. Así que esperemos que esta diferencia que hemos conseguido nos lleve a conseguir el objetivo. Pero digo, un planteo similar al de hoy, salir a golpear desde los primeros minutos, porque me imagino, hacer un gol en los primeros minutos en la cancha de Gutiérrez ya te da una tranquilidad para el resto del partido. Y sería lo ideal, sería lo ideal porque, como le decía recién también a un colega tuyo, si vuelves en terreno a Gutiérrez, tiene tres, cuatro jugadores que manejan muy bien la pelota. Y ahí está el fuerte que tienen ellos. Creo que nosotros necesitamos hacerle presión arriba para que ellos nos hagan jugando el mismo. Gracias, Paul. Gracias.